¿Se escucha algo? Esto es Winners, ¿sabes? Aquí no se puede poner como diferentes escritorios para poner todo esto en un escritorio, pasarse, ver todo No sé, yo soy Marco Vamos aquí a ver Triple con... Uy, pero vea Esto es de prueba Yo decía, pero ¿qué es esta maravilla? Ver ese baile va a ser feo Ver un baile haciendo un baile Tenemos tres viewers nada más Voy a aprovechar para... Como nada más suficiente Vamos a... Hay que recargar eso para acabar Winners, Round 1 Y alguien me movió ahí El... El... El graphic design es mi pasión, así que... Alguno que esté ahí nos puede ir si se escuche Para ser seguro Apenas, mae Graphic design es mi pasión, mae Eh... 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 Dayman, en teoría se escucha Si quieren... si quieren botes Sí, 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 doy Emilio, ¿qué fue? ¿que lo ayudó con algo? Emilio, sí, me... 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 me setió el... El... el stream bot Ah... El corazón era el primero que estaba conectado Si, dice Sebas que sí se escucha Dice Sebas que sí se escucha Grande Sebas Eh... Gracias Sebas, es un grande... Ah, sí, es que mae... el delay mae... Richie, ya, téngala adentro Bueno, tenemos a Trips contra... Ramen Un Link... Nunca... nunca jugó contra un Link Choc No a ese nivel al menos No... no tiene experiencia con el matchup Cero... cero matchup experience Eh... vamos a ver Este... empieza a triple con los... con los... con los... con los... con las flechas Cuenta proyectiles Si Choc trata de hacer approach Choc no puede adherirlo porque si no se daña bastante Exacto Y mae... Uff... ahí falla el castigo Puede haber castigado con Grab Claro Eh... Link con el down... con el down through Mae... el down through puede enlazar a buenos gol... a buenos combos en... 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 Paus porcentajes de hecho Si Si Vea con el... Uff... Con el punish ahí mae... Con el... con el... con el... con el... con el... Lo pima... Si... Bueno no ha logrado agarrarlo... Está un machetazo de irse Choc Apenas 18... no lo ha agarrado... no ha logrado agarrarle ni medio combo Ah... ahí está el machetazo captado Eh... Machetazo y se acabó Si... mae si es... muy early... Link manda muy early con algunos moves Y más esa rata Si... a esa rata específicamente Vamos a ver... mae... ¿Cómo es? No... 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 No ha podido... no ha podido... pero ya hay... y es que... mae... No ha podido... no lo... no quiere... no se si es... Uy... uyy... Ya lo... Con el... con el... con el... con el... Que habilidad... Con el spike mae... pone esta vara casi even... Aunque para pitch es como ir a bajo 50... Si... 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 Igual fácil fácil puede llegar a 70... digamos... de 0... Igual fácil fácil puede llegar a 70... digamos... de 0... Si... Uff... Y bueno amigos está jugando el bracket... ahí pueden ver también... este... hay buenos matches... Aquí tenemos a Trip contra Choc... en Luiners... También está jugando V3 contra Nacho... Eh... ahorita pasa... Jairo contra Daniel en... en stream... Y mae... bueno ahí... tenemos a Choc en una situación... Uuuh... El up... el... 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 perdón mae... El fair podía hacer todo para Pichu ahí... Un machetazo... Un machetazo ya... Un fair... Un up B... mae... castigado... Eh... Ya no sé... muchas opciones... Uff... bien... mae... Tato de hacer el hard beat triple con el up smash... Pero no puede... Normal get up... eh... Choc... Pero... venía haciendo... venía haciendo roll... entonces era una buena opción... Si... Uff... Si... Uff... 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 Y eso fue todo con el rear sub B... Clásico, claro... Si... Por tratar de ir a buscarlo... mae... cayó en el hitbox del up B... Triple bastante paciente igual... Si... mae... la palencia que se le conoce... Que es... con la que se le conoce... Este... Y mae... Sólido... Sólido... Sólido trips... No hay mucho que decir... Una victoria... Una buena victoria de trip... Si... Mae... y ahora vamos a ver... Que counter piquea... Parece que bueno... Se van a Kalos... Este... Ehm... Ehm... Link... Link... Link rojo... Y... vamos a ver... El... El... Vamos a un Link de fuego... Si... Link... Yo usaba Link rojo... Pero en el de 64... Mae... Ajá... Aquí me estorba que el... Que el... Que el gilio... Tenga la vara roja atrás... Entonces siento que... mae... Que no es... Que no es canon... Que no es canon... Y lo he notado... Y ahí un parry de miedo... Y no me gusta como se ve el skin de... De... De Link... De Link verde... Entonces... O uso el normal... Como se ve demoniado... Como se ve demoniado... Como se ve demoniado... Como se ve demoniado... Eh... Uy... Para cambiar el score también... Van a triple 1 por 0... No lo está logrando... Arillarito... Ahí está tratando el... Pero mae... Triple le ha salido bastante bien... Le cuesta mucho... Y no le ha dado entradas... Más que todo... Choc no ha encontrado una entrada sólida... Mae... Tiene que entrar como... Si... Pegamos triple... No... No... Muy bien... Entonces mae... Ve ahí está... Troll... Pero ya tiene bastante daño... Entonces ya no se vuelve... Troll... Y el Trips... Ahí con Nerf... Troll... 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 Muy bien... Puede tener un buen castigo... Si... No... Es que también... Está dando un poco más calcio... No... Es que también... Si fuera yo hubiera hecho... Un down beam... Si... Oh wow... Va ganando Choc... Si... En realidad no... Bueno... En realidad si... Apareció el gran Gullard... Saludos ahí a Gullard... Que no pudo venir hoy... 1-0... Va ganando ahorita... Triple... Pero ahorita... Tiene una ventajita... Tiene una ventajita... Pero mae... Aquí hasta un jab... Puede ser... Si... Una cachetaza... Al acá... Al Picho... Un cachetazo... Trata de hacerle... El down beam... Muy bien... Logra regresar... Uy... Pensé que iba a aguantar... Si... El down beam está suficiente... Vamos a ver... Los combitos de Pichu... Sabemos que... Sabemos que... Mae... Con personajes... Incluso Link... Que tienen peso... Lo suficientemente... Lo suficientemente pesado... Para que lo agarre el combo... Lo diré yo... Que recibo combo food de Pichu... Miles de veces... Mae... Algo hace triple ahí... Místico... Vamos a tener que preguntarle... Si... Si... Porque... Siento que de sale... Con bastante facilidad... Esos combos... Puede pasar 60 al año... Mae... Yo con... Charly... Yo le digo... Mejor... Empiezo yo en 70... Y luego... Ya arrancamos... Mae... Ahí... Ahí tenía chance de castigarlo... Me castigó... Es un poco más reservado... Y eso le está afectando... Bien... Super Richie... Por supuesto... Ahora... Igual... Snipe con la flecha... Le pone... Le pone... Le pone... Le pone la bomba... Y ese fue todo... Muy inteligente... Con la bomba... Trata de buscarlo... Y... No llegó... No llegó... Y eso bueno... Todavía tiene... Está vivo... Está vivo ahí... Choc... Mae... Se le da un poquito de vida... Si clochea esta vara... Se lo puede llevar a Game 3... Pero... Mae... Tiene que lidiar con la paciencia de Triple... Y la experiencia de Triple... Y la experiencia de Triple... Hasta hacer el parry... Ahí no le sale... No se pide con el boomerang... Pues... Ven con el boomerang... Ahí... No se pide... A ver... Uy... Pero están... Están parejos... Ahorita... Ya logró ponerse... Ponérsele al corte... No hay... No hay... No hay... No hay... Muy buen backer, intento un castigo, no quedo, muy bien para Riga, empieza donde los dos juegan con miedo, lo logra cazar, pero no, ahí se le puede haber acabado, si claro, cerca, estuvo muy bueno, la buena trip, aguanto apenas, si, si, muy buena, muy buena, si, amigos, voy a ir a que Cod me de flexioncitas, yo, no, 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 voy a grabar, así si, si, muy buena, es que, se los va a hacer, ¿Quiénes van en el steam ahora? Bueno gente, estamos esperando a que venga Daniel, que anda recogiendo algo y seguimos con nuestra siguiente partida de BACAT ¿Estás pidiendo Uber? No tengo idea, porque mi internet está hecho una mierda, entonces no se está cargando Bueno, dependiendo de lo que pida yo me apunto